El impacto del anuncio de Curro de que va a alistarse en la guerra aún perdura, y Alonso, Martina y Hanna son las personas más ansiosas. Especialmente Hanna trata de entender las razones de la decisión de Curro. Hanna intenta analizar el estado emocional y los conflictos internos de Curro para entender su deseo de unirse a la guerra. Quizás las experiencias traumáticas vividas por Curro en el pasado o las circunstancias en las que se encuentra Lee han llevado a tomar esta decisión tan radical. Mientras Alonso, Martina y Hanna intentan comprender las razones de la decisión de Curro de unirse a la guerra, también intentan disuadirle. Hacen todo lo posible por convencerle de que no dé ese peligroso paso y por garantizar su seguridad. Como el plazo para María Fernández está a punto de expirar, ella debe responder a la oferta de trabajo en un futuro próximo. Al final del proceso, el nerviosismo de Salvador aumenta porque le preocupa que si María Fernández acepta la oferta de trabajo, los dos amantes se separen. Salvador piensa que si María Fernández acepta la oferta de trabajo, tendrán que tener una relación a distancia y esto tensará su relación. Este pensamiento pone a Salvador ansioso y tenso porque el futuro de su relación con María Fernández es incierto. Catalina se siente profundamente conmovida por el comportamiento desinteresado de Pelayo. La abnegación de Pelayo por la continuidad del negocio de mermeladas de Catalina abre una nueva dimensión en su relación. Esta abnegación y apoyo hacen que Catalina se vea profundamente afectada emocionalmente. Catalina puede haber sentido ira hacia Pelayo al principio, pero al ver la dedicación y el apoyo de Pelayo, experimenta un cambio en sus sentimientos. De repente, en lugar de sentimientos de ira, empieza a sentir una renovada cercanía y comprensión hacia Pelayo. Esto se convierte en un inesperado punto de inflexión en su relación. La comunicación entre Catalina y Pelayo vuelve a fortalecerse con este cambio emocional. El vínculo entre ambos se profundiza y su apego emocional aumenta. Santos está constantemente cerca de Vera e intenta acercarse a ella en cuanto tiene ocasión. Ahora es consciente de su amor por Vera y está decidido a conquistarla. Sin embargo, durante sus esfuerzos por mejorar su relación con Vera, la inesperada llegada de Salvador complica las cosas. Durante los momentos íntimos entre Vera y Santos, éste reduce la distancia que los separa e intenta acercarse a Vera. Sin embargo, en ese momento, Salvador los ve a ambos. Salvador informa a Lope después de ver a Vera y Santos juntos. Lope se siente perturbado por la intimidad entre Santos y Vera. Esto le sorprende inesperadamente, ya que el interés de Santos por Vera preocupa y perturba a Lope. Mientras Pia se esfuerza por recuperar a su hijo, también tiene que ocuparse de los asuntos de palacio. Uno de sus mayores apoyos en esta ajetreada época es Ricardo. Ricardo empieza a sentir una afinidad especial por Pia. Ricardo hace todo lo posible por ayudar a Pia a sobrellevar su difícil situación. Le ofrece apoyo emocional y práctico, y de vez en cuando la ayuda con sus obligaciones en palacio para aligerar su carga. En el proceso, la postura fuerte y decidida de Pia hace que Ricardo sienta una profunda admiración por ella. Con el tiempo, el apoyo y el interés de Ricardo por Pia se convierten en una intimidad especial. La sinceridad y el espíritu de lucha de Pia se ganan el corazón de Ricardo y ella ocupa un lugar especial para él. Estos sentimientos crean un fuerte vínculo entre ambos y profundizan su relación.